Estamos aquí en Día a Día y ahora en el living vamos a hablar de antenas que están en la ciudad de Paraná y los vecinos aseguran que se ve afectado su salud, es por eso que está con nosotros un integrante de la vecinal Lomas del Sur de aquí de la ciudad de Paraná, está con nosotros Ricardo Fernández, muchas gracias Ricardo por venir. No, gracias a ustedes que nos llamaron. Bueno, esta antena que ustedes tienen en su barrio está instalada desde el año 93. Desde el año 93, sí. Nosotros cuando vimos que estaban haciendo las obras ahí, fuimos a preguntar qué estaban haciendo, o sea, los empresarios nos dijeron que iban a hacer un centro de pago, hasta que por ahí de golpe la habíamos levantado, o sea que ahí ya nos engañaron. Y bueno, no teníamos conocimiento, en ese tiempo no había tanta información como ahora. Creo que la única vecinal que estaba trabajando era Colbert. Y yo empecé a trabajar en eso porque a los 10 años falleció un chico a la vuelta de leucemia, falleció otro señor y después me toca a mí. Me falleció un chico de 25 años, de cáncer testicular, que bueno, estuve peleando un año y medio y no lo pude salvar. Y bueno, yo dije, no, esto es algo... Y después empezaron a morir muchas personas y también están en tratamiento, le han hecho quimioterapia y hay alrededor de 40 casos. No sé si la cámara ahí me puede ponchear. Yo tengo acá, hemos hecho una casuística durante todos estos años. ¿Y la podés ponchear? Sí, ahí muéstrala por adelante. Ahí está. Eso es un croquis. Es un croquis, pero esto vendría a ser un 60%. Sé que hay más casos. Eso que está en Fucsia, en el medio. Esa es la antena. Ahí está la antena. Ahí está ubicada. ¿Y en qué calle está? Envera, Peñalosa y Crauzá. Está enfrente de la confitería Alexander, que era antes. Y ahí hay señalados puntos negros. Esos puntos, sí. Esos son todos los vecinos que han sufrido, ¿no es cierto? Enfermedades que la mayoría son cáncer. Y han fallecido mucho. En este momento están en tratamiento de quimioterapia. Y bueno, hay otras en San Salvador porque han hecho cirugía. O sea, se han salvado en forma quirúrgica, ¿no es cierto? Y la mayoría son toda gente joven. Y son gente que han estado erradicadas ahí más de 10 años. No son gente que vive de un día para otro. Claro. Han vivido ahí 10, 15 años. Todavía están viviendo, ¿no es cierto? Y esta antena es de Telecom. Es de Telecom, sí. Y ustedes tuvieron una experiencia de que también quisieron instalar otra en la zona. Claro, eso fue más o menos hace 15 o 20 años. Y nosotros la luchamos ahí con la vecinal hasta que nos encadenamos. Ellos ya habían hecho una obra como de... En ese tiempo habían cementado todo un terreno, 400 metros. No sabíamos lo que estaban haciendo también. Hasta que después nos enteramos que era una antena porque vimos las bases que estaban haciendo. Nos encadenamos, un poco nos ayudó una concejal. Y bueno, y se fueron. Nos vieron, ahí está el terreno tirado, no sabemos de quién es. Lo están rematando. La verdad que nunca supimos de quién fue este terreno. Y ustedes han manifestado, han hecho denuncias, han intervenido. Sí, hemos hecho denuncias. Hemos hecho nota a la municipalidad. Se hizo una ordenanza que ahora la derogó el señor Intendente. La derogó para ponerse la antena en Paraná. Esos negocios turbios. Esa es mi experiencia que yo he captado en mis 20 años de investigar eso. De andar por todo el país, de hablar por radio. Y bueno, hemos parado también la antena de Neuquén, de Palermo, del Club Tallere, la Escuela del Cristo, que yo fui una vuelta cuando ellos se autoconvocaron, la de Barrio Las Rosas. Por ejemplo, los clubes ellos trabajan en forma solapada. Se enteran que le anda mal la contabilidad y van y le ofrecen que le den un pedacito de terreno para poner la antena. Nosotros le damos la plata para que se salga. Así trabajan. Esa es la verdad. Por lo menos es mi experiencia que yo observé. ¿Y ahora siguen reclamando para la remoción de esa antena? Y nosotros sí queremos reclamar. O sea, acá la gente viene y mide la antena. O sea, esta sociedad en vez de dedicarse a las víctimas, que son las que tienen cáncer, se dedica a la victimaria en medir la antena. Pero no sirve de nada medir la antena. Dado los valores que tiene que dar. Pero esto es una cosa acumulativa, que vos te estás bombardeando constantemente y hasta que te agarra cáncer. No es de un día para otro que va a agarrar. ¿Y accionaron contra la empresa? Contra la empresa no accionamos. Pedimos información. Ahora andan en la Asamblea Ciudadana el bioingeniero Rossi y el abogado Foloñere. Pero tampoco nos dieron información. Dicen que eso no nos pueden dar porque es de jurisdicción federal. Yo te voy a contar muchos casos que han pasado ahora en Salta. Bajaron una antena con el mismo problema nuestro. Tuvieron que andar ahí con la ordenanza y la sacaron. La erradicaron en Güeme, en Salta. Por lo menos ahora tenemos un antecedente. El juez dictaminó que había que sacarla. Y también una de las ciudades más combativas aquí en la provincia de Entre Ríos con respecto a las antenas es Gualeguaychú, que también constantemente se van y se oponen a la instalación de las antenas. Ustedes han tenido contacto con ellos, han hablado, si no con otras localidades. Sí, yo he hablado con Concordia, que me pidieron a mí el trabajo que yo había hecho, lo que yo pensaba, en Santa Fe. No me acuerdo cómo era la ciudad. Pero ya te digo, también hemos hablado en la Cámara de Diputados, mandamos un pedido que inclusive lo hicieron, hicieron una resolución para que no se levante y mantena en la provincia de Entre Ríos. ¿Cuántas personas de la zona, del barrio han fallecido, tienen contabilizado los casos de cáncer? Los casos de cáncer, tenemos a los fallecidos, no sabemos, pero en un ala nomás de 300 metros, yo no te digo un ala de 180 grados, tenemos cerca de 40, no hemos investigado lo que está atrás, o sea, lo que está a la espalda de la antena, o sea, entre 160 grados no lo vemos, pero sé que hay más casos. Creo que hay un chiquito ahora que tiene un cáncer en la vista, lo tuvieron que operar, creo que tiene 4 años, le pusieron un ojo de vidrio, para que no pierda el otro ojo. Eso está detrás de la antena sobre el barrio Paracao. Y debe haber más casos, lo que pasa es que nosotros, como no estamos ahí, no lo podemos hacer una casuística. ¿Y qué tan danino puede ser, digamos, una antena? ¿Cuál es el radio que puede llegar a captar? Y eso es imposible de saber, tendrían que ir a... Porque nosotros el día viernes tuvimos una... ¿Cómo se llama? Estos dos, el ingeniero, el bioingeniero Rossi, fue a explicar todo eso, cómo hacían los radios de las antenas mal a la salud, cómo atacaba el ADN, dio consejos también cómo usar los celulares. Y bueno, porque hay mucha gente que está desinformada o no sabe. Y les dijeron de tomar algún tipo de precaución. Sí, todo eso les dije precaución para las señoras embarazadas, por ejemplo, que no tengan el celular cerca del vientre, donde está la criatura, porque afecta al feto, ¿viste? Porque los chiquitos todavía no tienen muy desarrollado el cerebro y no tienen mucha protección como nosotros. No había una cantidad, una diapositiva que tenían que ir a verle a la gente. Inclusive, si hay alguna escuela, nos pidieron para que estos dos chicos vayan a explicar. ¿Y ustedes alguna vez pensaron mudarse de barrio, salir de ese lugar? Sí, yo sí. Lo que pasa es que, no sé, hay gente ahora que está con angustiada, no solamente trae eso, trae insomnio, trae diabetes, hipertensión, mucha gente está con hipertensión. Varias enfermedades trae. Claro. Que nosotros las vemos ahí. Hemos hecho también un pedido hace como, no sé cuántos años, creo que estaba el ministro Giano, yo le mandé una nota firmada por todos los vecinos para que venga y haga un relevamiento, ¿me entendés? Salud pública de la provincia. Nunca vinieron. O sea, no prevalece, ellos tienen que venir a... Nosotros lo único que estamos trabajando por la vida, por la salud, no buscamos otro, ni político, ni económico. No, buscamos que la gente viva en un lugar que podamos vivir, ¿no es cierto? ¿Cuántas antenas sabe que tenga Paraná? En Paraná no sabe, ni la municipalidad sabe, porque le hemos pedido también ahora la Asamblea Ciudadana a Tenezo, y no saben cuántas antenas, la verdad que no sabemos. No tienen registrado un censo de antenas. Claro. Y la zona más infectada es el centro. Es el centro. Es el centro, la zona más infectada. Lo que pasa es que en el centro, ¿viste? Solamente la gente está ahí por poco tiempo. Ocho horas, ponen 12 horas. Pero no vive mucha gente en el centro. Son todos los comercios, y bueno, salvo los sanatorios que están ahí. Pero, por ejemplo, en otros países no puede estar a 500 metros una escuela, las antenas. Y nosotros tenemos una escuela a menos de 500 metros, y el jardín infante. ¿Y cuál es la reglamentación para poner una antena? Sí, hay una reglamentación. Yo la verdad que no la recuerdo, si está en la municipalidad. O sea que no debe estar cerca de una casa. Pero bueno, acá están a 2 metros. Claro, ahí está sobre... Sí, no, están sobre... Están metidos dentro del barrio. No hay que... No hay... Están 5 metros de al lado de una casa. ¿Y han concurrido a la Defensoría del Pueblo? Sí, ahora estos muchachos fueron a la... Yo también... Inclusive en la reunión estaba el... Garay, estaba el Defensor del Pueblo. Fue escuchar la información y todo eso. Inclusive ahora, para terminar, por ejemplo, que va a haber una convención en donde va a venir el Defensor del Pueblo de Buenos Aires, van a venir creo otro Defensor de no sé de qué ciudad, y varios entendidos en el tema de Bahía Blanca, creo que de Salta, para hacer acá junto con las vecinales, van a emitir al Poder Ejecutivo, al Legislativo, a las empresas para que vayan, para que se haga, y traten el tema en Paraná, a ver qué pasa con esto. Ya se hizo en Buenos Aires eso. Usted fue presidente durante muchos años. Sí, fui presidente, secretario. Fui durante 20 años. Y ha visto pasar también muchos gobiernos, muchas notas, muchas denuncias, y aún así sigue reclamando, y más allá de que debe estar cansado, sigue con esta lucha. Sí, sigue con esta lucha. Yo te digo, yo lo hice más por mi hijo, pero ya después que hace... Antes mi hijo había aparecido varios casos. Bueno, y ya lo empecé a hacer por él. Y bueno, todavía lo estoy haciendo. A veces dejo, y cuando me entero que en un bar de Tambo y hablo que si llevo todas mis documentaciones, ahí ellos se mueven. Le digo, tenés que ir a este lado, tenés que ir a aquel. Para que por lo menos te la saquen o te atiendan. ¿Y lograron impedir instalaciones de antenas? Sí, varias, sí, varias. Algunas se nos escaparon, por ejemplo, la del tiro federal. Sabíamos un rumor. Y bueno, y cuando fuimos ya estaba puesta. La pusieron detrás del tiro federal argentino. Fui una noche que estaba lloviendo, un fandango nos metimos con... Bertosi, que también anda conmigo. De noche fuimos porque teníamos miedo que nos vieran. Y entramos como 500 metros adentro y nos llenamos de barro hasta la rodilla. Y la antena estaba ahí. Pero la pusieron solapada, no se ve. Ahora, qué notable. Ustedes como vecinos, como vecinal, han podido detener la instalación de antenas y el Estado no lo ha podido hacer. El Estado está ausente. Y yo digo, yo siempre le busco por qué se detienen a hacerla, porque ellos saben que hace mal eso. Si no, no hubieran, no hubieran, como se llama, no lo hubiéramos podido hacer, impedir. ¿Y saben de alguna otra instalación que se esté por hacer aquí en la ciudad? Y ahora van a poner 100 antenas más. Una está en Calle Artía, otra creo que está en Bajada Grande, hay otra cerca ahí de los cuarteles. Van a poner alrededor, ahora dicen que 30 van a poner. Dicen que son menos, o sea, que dicen que son menos dañosas que la que tenemos nosotros, que obsoleta. Pero si al decirte que son menos dañosas, la que tenemos es dañosa. Por eso es la lógica esa. Y es por eso que ustedes también salen a los medios, están realizando reuniones para concientizar sobre estas instalaciones. Estamos trabajando en la Asamblea Ciudadana. Yo participo ahí, hay como más de 50 vecinales. ¿Cómo se llama? No es solamente para vecinal, que quiere ir, va y participa y opina. Es muy democrático eso. Así que eso fue lo que pararon la parte del Parque Botánico. y acá en el parque. ¿Y cómo sigue este reclamo? Y ahora, por eso digo, va a seguir eso. En marzo se va a hacer como un simposio. Y bueno, de ahí se va a ver qué hacemos, cuál es la lucha que vamos a seguir. Le agradecemos mucho. Ha sido muy amable. Y felicitaciones también por toda esta defensa que hacen por las personas, por los vecinos y por el medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes que nos llamaron. Pero yo quiero que sepa que los vecinos, que nosotros solamente queremos la vida. Otra cosa no queremos. Gracias. 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 Gracias.